hola buenas tardes vamos a grabar este vídeo de una canción para mamá de hecho ya la tenía grabado ya está en la red sólo que el vídeo se oye con mucho ruido había mucho viento entonces decidí volverlo a grabar sabemos que ya se acerca mayo y pues quería subir nuevamente este vídeo para que tuviesen tiempo de ensayar de practicar esta bonita melodía que es de mamá desde la rondalla del tecnológico de saltillo sí y los acordes están muy sencillos sale si eres principiante el acorde que más se te podría llegar a complicar los dos acordes que se te podrían complicar si eres principiante sería el fa sostenido menor y el si menor pero de ahí los demás están fácil por eso vas a tener un buen tiempo para ensayar por lo menos un mes sale ok entonces vamos a iniciar sale la introducción sólo consta de pues cinco acordes dos solamente son de paso que hacemos un la luego hacemos 2 sostenido disminuido sale aquí el 2 sostenido disminuido lo vamos a hacer de esta manera el dedo 1 en la cuarta cuerda segundo traste dedo número 2 segunda cuerda segundo traste dedo número 3 tercera cuerda tercer traste y dedo número 4 primera cuerda tercer traste sale y entonces sería así y después pasamos al si menor eso sería toda la introducción es muy sencilla volvemos a hacerlo la 2 sostenido disminuido si menor y 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 Como si dijeses, cómetelo, cómetelo, ¿sale? Bien, entonces, en el verso, vamos a empezar haciendo re. Mamá, me gustaría, ahí lleva un la, que se detuviera el tiempo, si menor. Me gustaría, sol, ser de nuevo ese pequeño re. Y de tu mano, mi menor. De ahí lo convertimos a mayor 7, de esta manera, quitamos el dedo número 3 de la cuarta cuerda. Y colocamos el dedo número 1 en la tercera cuerda, primer traste. Aprender a caminar. Y caemos a la. De ahí, el otro verso es exactamente la misma secuencia, ¿sale? Volvemos a decir la secuencia, sería la, perdón, re, la, si menor, sol, re, mi menor. Convertimos a mi mayor. Y terminamos en la. ¿Sale? Y esa secuencia se repite en el siguiente verso. Después, seguiría el coro, que vamos a un sol. Mamá, son cuatro letras. La, tan sencillas de decir. Re. Es esa infancia, si menor, donde aprendes a vivir, mi menor. Y en la tristeza, la, en un abrazo, hace sonreír, re. ¿Sale? Y de ahí, es casi lo mismo, pero hay una pequeña variante. Mamá, quiero decirte que tenerte es lo mejor. Fa sostenido menor, ahí. Que te agradezco, si menor, por tu voz y por tu amor, mi menor. Gracias por darme tú la vida y lo que soy. ¿Sale? Bien. De ahí seguiría el intermedio. Que se queda en re, tocando el re. Después hacemos sol, la, fa sostenido menor, si menor, mi menor, la, re, y la. Y en los siguientes versos hace exactamente lo mismo de los dos primeros versos. Que serían re, la, si menor, sol, re, mi menor, mi siete, y la. Y el coro, vamos a volverlo a repetir. Que sería sol, la, re, si menor, mi menor, la, y re. ¿Sale? Y la variante que va sol, la, fa sostenido menor, ¿sí? En la parte de arriba donde ocupamos el re, si a ustedes les llega a agradar más el fa sostenido menor, lo pueden ocupar. Si menor, mi menor, la, y re. Bien, entonces quedaría más o menos así la melodía, o toda completa. Mamá Desde muy niño me enseñaste que la vida era tan dulce, era valiosa, era tan linda, era tan simple, como al nacer era llorar. Mamá Mamá Son cuatro letras tan sencillas de decir Es esa infancia donde aprendes a vivir Mamá Y en la tristeza en un abrazo Y en la tristeza en un abrazo hace sonreír Mamá Mamá Quiero decirte que tenerte es lo mejor Que te agradezco por tu voz y por tu amor Gracias por darme tu la vida y lo que soy No 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 Me gustaría que tu pelo no cambiara, y así poderte, yo más tiempo disfrutar. Mamá, desde muy niño me enseñaste a quererte, a ser buen hijo, a luchar y a ser tan fuerte. Pero yo en ti, nunca he dejado de pensar. Mamá, son cuatro letras tan sencillas de decir, es esa infancia donde aprendes a vivir. Y en la tristeza, en un abrazo, haces sonreír. Mamá, quiero decirte que tenerte es lo mejor, que te agradezco por tu voz y por tu amor. Gracias por darme tu la vida y lo que soy. Mamá. Ahí al terminar, ocupé el re mayor siete, solamente usando este dedo, tapando las tres cuerdas, primera, segunda y tercera. ¿Sale? Bien. Si se dieron cuenta, en el intermedio tararie, lo que es la melodía, ¿sale? Pueden ustedes, si no tienen quien les acompañe en la melodía, pueden ustedes omitirla y saltarse al otro verso, o simplemente tocar los acordes que ocupé para hacer el acompañamiento a la melodía. Bien, entonces, eso sería todo. Espero les guste y la puedan tocar para mamá. Hasta luego.